Después de esta, me la decís, velotazo largo para Leandro Díaz, ahí está Gudiño buscando el área, también Luna, el centro, es el gol de Luna, ¡Gol! 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 De Atlético de Rafaela, apareció Fernando Luna como un fantasma para empujar esa pelota arriba, imparable para el arquero Gavarini, y ahora, y ahora en Bahía Blanca, gana la crema por Luna, Atlético 1, Olimpo 0. Bueno, estos dos hombres abren el partido, muy buena la jugada de Leandro Díaz para la aparición de Fernando Luna en la contra del Atlético de Rafaela, después de esta pelota larga, Leandro Díaz corriéndose hacia el costado, espera para el movimiento del número 7, que ataca a la pelota y al centro, y por eso llega a anticipar a su marca, y con la pierna zurda pone el 1 a 0, en una final, gana Atlético de Rafaela, 1 a 0, Olimpo. Va a meter la pelota Cavalucci, se arma de nuevo el partido, centro de Cavalucci, cabezazo, ¡Gol! ¡Gol! Rodríguez, ¡Gol! De Olimpo, apareció Carlitos Rodríguez, en lo más alto de la noche, para ganarle a todos y poner, ahora, en el Carminati, Olimpo 1, Rafaela 1. Destila bronca, el uruguayo, buen salto del ex Danubio, para anticiparse a Teo Paredes, sobre todo, y poner la paridad, otra vez, la bronca del uruguayo, de cara a la gente que ya estaba recriminando las acciones, Olimpo encuentra en una pelota parada, y en un marcador central, que tiene mucho gol, otra vez, la igualdad. Capo, Pizzini, descarga para Villarroel, Villarroel que venía para Jonathan Blanco, y a correr Gudinio, perfectamente habilitado, va Gudinio, lo tiene, 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 gol. ¡Gol! 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 De Atlético, Gabriel Gudinio, ahí estaba la clave, ahí estaba la calle, ahí estaba la avenida del gol, por la derecha, apareció Gudinio, minuto 11, y ahora, con uno menos, en Bahía Blanca, gana Atlético, Rafaela 2, Olimpo 1. Y ahí está lo que marcábamos, junto a Alejo Rivera, Olimpo desprotegido, tiene un error en la salida, por el centro, recupera la pelota pitinar, y da una muy buena habilitación, para un Gudinio que estaba expectante, le gana la posición a Cristian Villanueva, y se va a enfrentar mano a mano con Gavarini, ante la salida del arquero, desfile bien, el ex Libertad de Sunchales, por bajo, efectividad, Rafaela, para poner el 2 a 1, ahora, en Bahía Blanca. Gonzalo.